La técnica de interpretación de instrumentos musicales forma sus aprendizajes en las siguientes competencias. Seguridad y salud en el trabajo, comunicación oral y escrita, emprendimiento, interpretación de instrumentos musicales, arreglo de obras musicales y transcripción de obras musicales. La técnica de interpretación de instrumentos musicales en las siguientes competencias. La técnica de interpretación de instrumentos musicales en las siguientes competencias. Quedes callada, no levantes la voz y me pidas perdón.